Siempre me pregunté qué canal Ayekuchano es el que tiene más suscriptores en YouTube. Así que hice una investigación y me di con la sorpresa de que hay buenos canales que tienen un excelente contenido, así como también hay otros que no. Y pues en este video veremos si el que ocupa el primer lugar es una empresa, o un YouTuber, o un cantante. Esto lo hice por pura curiosidad, ya que como sabemos a nivel mundial el que lidera el primer puesto es una empresa. A nivel hispano también es una empresa, así que quise saber si en nuestra ciudad también el que lidera es una empresa o un YouTuber. Así que vamos a descubrirlo. Quiero hacer una aclaración. En este ranking o en este top no he de considerar los canales que tienen suscriptores en modo oculto, porque no voy a poder eliminar cuántos suscriptores tienen. Yo sé que algunos lo hacen por vergüenza o por el simple hecho de que no quieren ponerlo en modo público. Y otro es que quise hacer este top con canales que tienen de 100 suscriptores para arriba, pero luego me di cuenta que sería un video demasiado largo. Así que lo reduje en un top de 50 canales. Con esto aclarado, pues, comencemos. Número 50 Leo Palaces Con 218 suscriptores Él es un artista de música urbana Número 49 Fanáticos Sin Ayacucho Con 250 suscriptores Un canal dedicado exclusivamente al cine Número 48 Yuzol Con 250 suscriptores Ella es una artista de música urbana Número 47 Canal 25 Ayacucho Con 267 suscriptores Número 46 El Rincón de los Muertos Ayacucho Con 290 suscriptores Número 45 Linda Rose Con 293 suscriptores Ella es también una artista de música urbana Número 44 Arnel Godoy Con 303 suscriptores Es un youtuber Número 43 Municipalidad Provincial de Guamanga Con 311 suscriptores Número 42 Joss Laura Warner Con 325 suscriptores Él también es un artista musical Número 41 Número 41 Snayder Cupra Con 330 suscriptores Él también es un artista Pero más enfocado a la música romántica o baladas Número 40 Alvin Mendoza Con 332 suscriptores Él canta las canciones de los animes Pero en versión quechua Número 39 Rap Wari Con 388 suscriptores Número 38 Odeward Music Con 395 suscriptores Es un estudio musical Número 37 CRJ13 Con 412 suscriptores Es un artista urbano José Luis Chuchón Cayanaupa Me llamó la atención Porque es uno de sus canales De José Lito Cuyay Pero solamente cuenta con 417 suscriptores Número 35 Cay Music The Family 420 suscriptores Es un grupo de música urbana Número 34 Fiesta TV Ayacucho Con 480 suscriptores Número 33 Anthony Serna Con 576 suscriptores Aprovecho para que se suscriban Ya que en este canal Subo cortometrajes Y hay una nueva serie Llamada La historia de nuestros abuelos Y agradecerles por ese apoyo Y por haberse suscrito Número 32 Bbox Producciones Studio Box Con 591 suscriptores También es un estudio musical Número 31 Número 31 Ilumina Fins Con 617 suscriptores También es un estudio musical De audio y video Bueno en este puesto Nos encontramos nosotros Gracias por ese apoyo Número 30 Número 32 Suscriptores Número 28 José Luis Chuchón Con 650 Este es el canal oficial De José Lito Cuyay Número 27 Perú Movie Con 650 suscriptores Es el canal de la productora De Palito Ortega Número 26 Dayan González Con 685 suscriptores Es un artista ayacuchana Número 25 Brandon Blow Con 724 suscriptores Él es un youtuber Número 24 Isaac Con 742 suscriptores También es un youtuber Que tiene excelentes trabajos Número 23 Tres notas oficial Con 760 suscriptores Son artistas del género urbano Número 22 Derek Problemas Con 769 suscriptores También es un youtuber Número 21 River Ore Este es el segundo canal De River Ore Pero este cuenta con 1120 suscriptores Bueno a partir de aquí Entramos con los 20 mejores Tevisa Canal 11 Que tiene 1360 suscriptores Es un canal de televisión 19 Yuki Alex Medina 1360 suscriptores También es un artista musical ayacuchano Número 18 Carla Sofía Tema Con 1390 suscriptores También es un artista musical ayacuchana Número 17 Fran Tenorio Con 1900 suscriptores Él es un youtuber Número 16 River Ore Guitarrista Con 2390 suscriptores Él también es un artista musical ayacuchano Número 15 Ayacucho para el mundo Con 2490 suscriptores Es un canal que se dedica a mostrar todo lo que ayacucho tiene hacia el mundo Número 14 Mayer López Con 2540 suscriptores Ella también es una artista musical del género urbano Número 13 Kaifex Con 4370 suscriptores Bueno ya todos saben quien es Kaifex Número 12 Seawall Con 5000 suscriptores Es un artista del género urbano Número 11 Diosdado Gaitán Castro Perú Con 5330 suscriptores Bueno todos ya saben quien es él Así que ahí está su canal Y a partir de aquí comenzamos con el top 10 Estos son los que están liderando esta lista Los mejores Los que posiblemente estén luchando por una placa de YouTube Así que a todos ellos pues muchos éxitos En el puesto número 10 pues tenemos a Estudio HM Audiovisuales Con 5610 suscriptores En el puesto 9 pues está Raúl García Zárate Con 5700 suscriptores En el puesto 8 pues está Daniel Aso con 11000 suscriptores En el puesto 7 está Trilucero con 15600 suscriptores En el puesto 6 está Creepy Corts con 16900 suscriptores Y en el puesto 5 pues está Welcome Todo Ayacucho con 21000 suscriptores En el puesto 4 está Renata Flores Rivera con 74200 suscriptores Y el puesto 3 está nada menos que Max Castro con 81300 suscriptores Y el puesto número 2 está Daniel Aso Bebo Segundo canal que tiene Daniel Aso y este tiene 98300 suscriptores Y el puesto número 1 pues quiero saber si adivinan si está un cantante, un youtuber o alguna empresa Adivinen, adivinen, comenten antes de decirles quién es el que está en el puesto número 1 Dejen en sus comentarios para saber quiénes acertaron y quiénes no Y bueno pues el puesto número 1 No es un cantante, no es un youtuber Es una empresa y es nada menos que Dolly JR Producciones Con 133 mil suscriptores Bueno, bueno, bueno pues los que acertaron pues muy bien Espero que les haya gustado este video Aquí está toda la lista de los canales ayacuchanos Y bueno pues si se me pasó uno, se me olvidó uno Pues menciónenlo aquí en los comentarios Voy a estar respondiendo Y quizás también porque hay muchos canales que es difícil de ubicar Me tomé un buen tiempo para ubicar todos estos canales Así que si se me olvidó uno pues menciónenlo en los comentarios Yo lo estaré leyendo Y para hacer un segundo ranking de aquí unos cuantos meses Así que comenten y suscríbanse Ya saben que nos ayudarían muchísimo Así que esperamos esas suscripciones Denle like Y sin más pues decirles que se cuiden mucho Y nos vemos en una próxima transmisión